En realidad Todas mis cartas eran bromas, es verdad Y mis palabras fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiere Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Cuando estaba jugando, si eso es Nunca contigo ya más lo ves Olvida ya la tarde en que te amé Mirándote en la arena que yo ya olvidé Y de que te he visto, no diré No olvídate de mí Échale, compadre No se le abute En realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad En realidad Era difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho En realidad Olvida 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 lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Cuando estaba jugando, si eso es Tú que contigo ya lo ves Olvida ya la tarde en que te amé Mirándote en la arena que yo ya olvidé Inténelas mi amor Es que te queremos Obvida usted Olvida usted TeParol Mira ¿ Sharon? Mira ¡Olida ¿ Sean? ¿ Sean ¿ Sean? ¿ Sean?